Madre mía Menudo caminito De Belén Hostia Me voy a la playa Yo eso espero aquí ¿Me agarás manoline? Sí Ya te veo donde estás cargado Eso, ahora tiras por aquí por donde yo estoy tirando Vale Ando pendiente de canario, joder, es que casi no sube ni car... El camión casi no sube, está empozado, tío Hacia Belén va una burra rima O sea, canario, no sé si tú pasarás Dije, es que canario lleva el trailer ese ni polla Que madre mía Porque si me voy a poner gasolina aquí Por aquí vamos bien Sí, sí, ya salimos todo para arriba Y ya pasamos por el garaje Y llegamos al objetivo Vale, vale Voy a espérate por aquí Voy a espérate por aquí aquí el canario vaya como está es todo retorcido hostia hacia atrás no puedo dar me parece y con un tiro ahora se nos ha acabado el camino no jodas en teoría se puede de frente no puedo tirar pero a ver no un punto de control mierda estoy cubierto de agua entero pero me está haciendo daño y me quedo atascado voy a buscarte me cago en la puta y a tu derecha un poco para entrar con el a ver si puedo usar con el camion más ahora no puedo usar y del tirón voy a buscarte si por fin porque no puedo usar el cabestrante espera voy para allá me cago en la puta y esto cada vez tengo más daño no para de no para de dañármelo hostia espera a ver como hago pero espera que que estoy yo en camino a ver si puedo salir yo mientras pero es que no estás aquí mismo ya te veo ah el sacaste entonces si es que no puedo dar la vuelta aquí pues sáqueme para atrás si quieres para atrás no si a ver si te puedo enganchar eh avanzado ahí vale y ahora tengo que darle a la F mientras acelero no si voy a meter marcha atrás tienes que quitarlo de avanzado eh si si yo voy también marcha atrás preparado listo preparado listo los cojones venga vamos va 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 pero vas a pegar contra mi me empujo yo o que es que estás pegando contra mi y espera espera ya está suelta suelta venga a ver si del tirón espérate a ver si del tirón lo hago es que antes me quedo ahí parado es que no no me deja espera eh no se como no se como he salido de ahí voy a tirar marcha adelante si quieres adelantame tu me despujo yo más atrás que que dirección hay que seguir esa por ahí pa'lante ah vale vale el charco este pa'lante espera eh que te voy a adelantar por tu izquierda y me pongo delante mira espera 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 un segundo si giráis donde está ahora mano line para izquierda seguís el caminito este y vais a dar donde estoy yo vale para vosotros espera doy marcha atrás pero mirad el mapa a vosotros eh para ah que te tiro pa' ti y pa' aquí ya va si puedo tu canario estás encargado de tu cama de tienes pa' izquierda que lo voy a poner apuntando pa' allá y te tiro en primera miren marcha atrás hay por donde te metes tu mano line y me tiráis después espérate salgo 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 alex estoy saliendo si 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 me he listado posible eh vale es que no podré pa' otra ya pa' donde dices que te voy a tirar pa' donde tira pa' un poco pa' la derecha mano line pa' la derecha si donde puedes girar a la derecha gira a la derecha por ahí por ahí por ahí un poco más madre mía que sudor es y ahora si si es como un caminín eso no si pero la verdad es que es por aquí mira a mi quien me pudo a la vuelta no 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 tienes a la vuelta gira pa' la izquierda gira pa' la izquierda si gira y ahora todo pa' abajo no a la izquierda 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 y perdón derecha perdón perdón derecha derecha es que soy turdo hago en la punta ya decía yo es que soy turdo soy envidiestro y me lío o sea por donde tú estás mano line no por la derecha eso es donde vas a la derecha vale espérate que estoy pasando ya 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 no te veía voy con la cámara esta encima del hostia pero pa' donde nene por aquí abajo derecha derecha sí ah vale 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 es que si tiráis con el tirillo yo no sé ni como salir la virgen que es una bajada que te cagas ¿no? izquierda 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 por aquí ¿no? eso es eso es hostia chaval he visto el remolque volcado ¿eh? ahí ahí vais bien sí pero no sé si subirá hostia y canario pasará por aquí canario las va a pasar más putas que recogiendo olivas por el otro lado creo que peor iba a pasar ¿no? no sé ni como pasé es que hace aquí un badén que no sé si canario será capaz ¿eh? tío es que por el otro lado canario un poco va a pasar alguno hay que por la derecha es ahora tira un poco para la derecha vale ya te veo y es que además el chito que me eche combustible ¿no? canario hostias espérate a ver si no vuelco yo ya canario mira por donde tienes que subir ya que no es broma igual tienes que esperar por Imanolain y cosa a eso es que me voy a quedar aquí listo pues si acaso por si acaso no sube ¿y luego qué? y luego es para la izquierda ¿no? si pues que velocidad jjjjjjjjjjjjjjjjjjj tax así no me aparto y... y aún así te estoy entorando en erano Espera, tiene que ser de pedra ¡Ay, Dios mío! Puedes pasar Espera, espera, voy a coger un poco de fuego Un poco de fuego, no prendes el bosque, no joda De fuga, fuga Y no lo cobramos Ahora después, Manolain, si puedes me repara el vehículo que lo tengo hecho una puta mierda Vale Hostia, tú reparar, yo combustible No estás saliendo para la agua Porque tengo 443 de daño El canario no va a pasar, enganchate a mí ¿Puedes? Engancharte a mí Ah, no, si ya vienes, ¿no? Sí, sí, me engancho a ti, ¿no? Ah, no, me engancho a un árbol Vale, ahora cuando salgamos Ya de este sendero Ya es más fácil el camino No te hace falta engancharle, ¿no? No, no, no A ver si por lo menos hacemos una puta entrega Sí Vale, voy a pasar a repararte, ¿eh? Pero tú mira dónde está el garaje, macho Sí, hay que rodear un poquito Aunque luego ya es de la serrería el objetivo Luego se hace rápido Ya Claro Claro, ya tenemos Desde aquí te puedo reparar, Dani Sí, si está cerca a mí, sí A ver, avanzado Porque si luego en el garaje coge ahí otro remolque para los troncos Se hace En otro viaje más Y ya está Claro, cogemos dos Ya estás Vale Vale, ok, thank you Eche combustible yo Pues espera, que me aparto Me aparto para que te eche combustible Dios, este cambio es una maravilla, mira Lo único que no me mola es la marcha atrás, tío ¿Por? Porque el G-27 este tiene una Hostia, una forma de De meter la marcha atrás Que virgen que te ha malado Dios, Dios, Dios Tío, Dios, tío Hostia que me ha dado Estaba por detrás ¿Te has fijado que Canario lleva Dos doble T's ahí delante de la defensa Para protegerse de los golpes? Sí Ya, ya tenemos combustible Vale, pues venga Sí Tiradme ¿Cómo va a hacer reparación, Canario? Eh, si esto aquí se dañe, pero da igual Pero tiro aquí Eh, si tiene este reparo Usted tiene que hacer en ahí, ¿no? Yo... Yo... Yo sí Vamos a tirar las dos Yo tengo cien... ¿Cuántos tengo yo? A mí me ha llenado Ah, sí, sí, a mí me ha llenado Sí, sí, por eso le he llenado a los tres Vale, guay, guay Canario, así de a gusto, así de a gusto, Canario ¿Para qué tal, Paqueta Mepes? A la... Dani, sal tú, que estás de cara Espérate, porque no sé si te doy Es que bueno Ahora sí Si ahora vamos al garaje Lo que podemos hacer es que Thunder y... Y... Y Manoline se ponen... Carga de tronco Vale Y... Y ya en el mismo viaje lo completamos tú, si queréis Vale, sí, sí, sí Por mí No falta que me quede yo aquí atascado ahora No falta que me quede yo aquí atascado ahora Con los... Troncos aquí metidos en el medio del camino Más no lo podemos Joder, lo que he tardado en dar la vuelta, madre mía Ah, pues, pero... No, no, tira, tira Y ahora... Y ahora... Canario viene follado detrás de mí Jeje Y ahora ya voy lanzado A ver... A la izquierda, ¿no? A la derecha Te quedará vuelta a la derecha Estas al revés Encerradas, mamón Madre mía Jeje Que te quedará vuelta Eh... Tenemos que tirar ahora nosotros para la derecha No, Dani, tú que lo has hecho Espera, 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 espera Te tiro a la derecha y seguire esa carretera Sí, efectivamente Y eso ya te lleva al garaje Vale Y vamos para allá Ya tengo un impaciente detrás Estoy forzando demasiado la máquina Para intentar de los cazares, eh Espera, esperamos, hombre No, 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 no pasa nada Este camión es durísimo, tío No es que está acostumbrado al D-Rally Jeje Ya os veo, ya, ya puedo tirar Oye, qué impaciente, canario Nadie me encanta ver el semáforo, hombre, eh, que va Jeje Os aviso, está empezando a sonar, a sonar la correa de la distribución en mi camión, eh Jejejeje de chilla oigo el tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacostia como se parte como pueblo motor ahora cuando pillas un balet de estos y adanis te estas metiendo por todo lo peor tío si, pero es que giro y no sale ahora, ahora, ahora ya veo el taller ostia, pedazo de camión que hay aqui este me le cojo yo jajajaja poño ya pues se consume, vao por eso te quiero detras de mi hoy también no se no vale jajajajajaja ostia toma volcán es vaya puto susto que me ha pegado joder que ha pasado joder que me ha saltado un logro aqui y me cago en el me peando ah vale jajajajajaja es que suena con la musica esa y no vea en stander había, no se que, de un volcán volia eh, desbloque el con el taller no se que, estos van a coger el camion ese o que? no como, como querais, no se no hay cuanto nos queda por que suena lo bueno que tenemos es el objetivo aqui cerca, tambien el camion ese pa son y no hay pues, llename donde quieres que este yendo jajajajajaja jajajajajajajaja off mal que no estamos allí Dani, a ver, hostia, vaya bote que me ha pegado el camion, joder ya no? a ver, no, ¿te llenes? no, no sé si ponía 600, alguien llene ya el otro camion eso sea un bicharraco, pero ahí se puede coger el otro, o a ver si el otro tiene los 600 de gasolina igual tengo que salir de aquí del taller, ah bueno, espera que salgo fuera voy a ver si aquí me llenas espera, ya yo llené aquí ya, espera a ver, vale, ya he reparado el daño, he llenado combustible, herramienta de garaje de compra es este, que tiene combustible es este, Tante ¿cuál es el otro? si, este, que tengo ahí aquí, 800 tiene ¿y para dónde tiene ahora? espera, espera, que me salgo de aquí, este ahora hay que hacer los objetivos ¿cuánto vas? a ese le puedes poner también el remolque, ¿no? sí, supongo que sí a ver si me deja no, no me deja cogerlo, ¿eh? ¿no? no tú ya tienes un remolque puesto, ¿no? yo no yo sí yo sí que veo con uno sí, porque ese camión normalmente tiene la plataforma de atrás y no tiene nada, ¿no? claro y hay un aserradero por aquí cerca el que hemos estado, en el que hemos estado o sea, que habría que volver para allá cargos o sea, a cargar y volver a dónde arriba del top arriba del top más adelante del taller tenemos el objetivo y nos quedan solo tres puntos de control ahora, el último es mortal el que está al lado del combustible mira, ve ahora, Tande no, no, no no me has llenado no, no, no si puedes coger de la derecha si yo marco si yo marco en el mapa ¿lo veis? sí si marcas en el mapa que si lo vemos sí me deja estoy marcando la ruta estás tú, me deja nada, yo estoy el camión mío no, pues es que este camión ya es tuyo al montar tú me pone canario no me deja montar pero que si no puedes llenarme sí, sí, sí ¿ahora? ah, ahora, ahora, ahora lo habrá donde he bloqueado el combustible yo no lo veo si lo marcas en el mapa, eh no, no vale ¿y dónde dices que está la serrería? hostia abajo del top ¿y el necesitante te lo puedes poner otro rebol que más chico atrás? voy a ver ¿y hay que llevar cuántos viajes? pues mira hay que hacer 8 puntos yo tengo creo que con los troncos chicos creo que son 2 puntos los troncos medianos son 4 y los grandes creo que son 8 o sea que si llevamos un viaje de troncos grandes lo completamos, ¿no? sí, o dos de vosotros lleváis troncos medianos y también se completa o tronco medianos y tronco pequeños entonces yo tendría que dejar este camión y coger uno como el de Thunder para coger medianos, ¿no? eso es no, con este cogemos grandes ah, grandes coge ya sí, pero me parece que te hace falta un remolque pequeño detrás sí, claro, le falta un remolque pequeño detrás y no me deja ponerlo, ¿no? por eso, como yo llevo ya 2 puntos cuando yo descargue ya que deberían 6 puntos por coger vale, pues entonces voy a coger yo el este ah, es que este no me deja caro es que este es el que pone en la grúa yo no tengo mucho combustible, ¿eh? pues que te llene yo tengo aquí pues espera vale, joder pues ahora llevo un trasto gigante, tío este es el de la grúa no es el otro el otro camión puede salir de aquí deja poner el grande madre mía, chaval carro, la quinta rueda no disponible carro de registro de iluminación trailer cisterna no disponible no, a mí tampoco me deja así que cogemos estos, ya está lléname, canario oh, bueno lléname el tanque de combustible, canario ahí hay mejor madre mía, menudo bicho mira, voy a hacer una cosa ¿dónde estás? aquí al lado tuyo vosotros vais ahora a coger un trozo de los troncos, ¿verdad? sí mira, hacéis el camino de vuelta pero en vez de meteros luego por esos caminitos ya está que nos hemos metido seguís el camino hasta el camino grande del camino anchote y ya del camino anchote os metéis la serrería más fácil lo veis en el mapa sí, o sea que hacemos la curva esta por al lado del punto de control bajamos por ese camino estrechito y en vez de seguir por ahí cruzamos todo ese camino hasta el anchote hasta el camino anchote bajáis y ya del camino anchote a la serrería que es más fácil ya lo he marcado yo, manolete ¿vale? sí vuelve, es vuelve, es vuelve no, es vuelve tengo que ver para atrás, ¿eh? ¿oíste? nada vale, voy a salir de aquí del garaje y ya nos encontramos por el camino ¿que habéis cogido troncos medianos? sí vale, vale vale ¿pero aquí el Himalaya o qué? el canario, nos dejó una piedra aquí en el medio el cabrón de canario este mapa está muy chulo Es quizá el único que me conozco Más o menos Yo no me conozco ninguno, tío Y creo que quieren poner un editor de mapas No, ya está puesto, me parece Ah, no, no, perdón Está puesto el editor de vehículos Pues el editor de mapas Eso puede ser brutal, tío Ya te digo Sí, pero bueno, siempre habrá gente Que se le vaya la pinza Y te haga el Everest aquí Para que lo pases tú con el camión Bueno, ya sabes Incluso, mira Con esto del editor de mapa No sé las opciones que te vendrán Pero podemos hacer lo que ha hecho Manolo Y lo que ha dicho Cada uno sale de un punto Y hay que llegar a otro punto Y a ver que era el más rápido Hay que estar atentos a eso Ya ves Ah, cariño, lo dejo el camino de puto medio 21 litros por minuto Chupa esto, madre mía Hostia Y el carnet nos ha dejado tirados Como nos quedamos sin combustible No hay combustible ahí en la... En eso Claro, pues tenemos que ir a por el camión Nosotros ¿Qué camión? No, está en el... Ah, está ahí en el cruce Sí, sí, en el puto medio Ya veo el caminito Hostia Ya me había adelantado y todo No sé Sí, sí, sí Ya veo el caminito este, macho Voy a bajar despacio Hostia No se nota la reductora, eh Ya queda, tío Me cago en la puta No te he cuidado, eh No me jodas Iba con la cámara puesta Mirando para atrás Hostia 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 Que vuelco Que vuelco Jodas A ver cómo cojones salgo yo de esta maniobra ahora Voy para atrás Joder Puta cámara, macho Voy a intentar dar para atrás Suave Suavecito Ah, me engancha a ti Espera, que igual salgo Es que iba con la cámara al revés y me metí en la cuneta un poco Y luego ya no lo pude corregir Terrastro Venga, tira, tira Que creo que salgo Vale, ya os veo a lo lejos Veo a Manola ahí Sufriendo Dios mío Lo que pasa es que para volcar este camión tiene que ser jodido, eh Ya Madre mía Qué bonita estampa tengo porque os veo a los dos subiendo la cuesta A lo lejos Hace una foto Una captura Una captura Ahí está Madre mía, cómo sube esto, tío Increíble, eh Me había dicho ¿Llevas el autocentrado del volante puesto? Sí Ah, yo no, yo lo tengo quitado A mí me gusta tenerlo Lo llevo, pero abajo, eh Mira, se desplenen las piedras Madre mía, como caiga para la derecha Eso es lo que me ha pasado a mí Que se me han metido las ruedas de la derecha en la cuneta Brutal Brutal como sube esto, tío Mira, es que se caen las piedras de la ladera Según pasamos Sí, 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 sí Cada vez me gusta más este juego, macho Y ahora desde el volante más todavía Hostia, hemos llevado combustible Yo no he gastado mucho He gastado un tercio Sí, yo también, pero ya aprovechamos y llegamos Ahí quedan los 800 litros que es más mal Este es el camión Este es el camión que digo yo Que se puede poner el remolque largo Espera, eh, que voy a rellenar Madre mía ¿Dónde estamos para seguir buscando? Y Dani tiene que estar al llegar aquí, ¿no? Está detrás ya Sí, sí, ya te veo Lo que pasa es que yo no sé por dónde Tenemos que tirar ahora Hostia, que no hemos equivocado y no es por aquí Y otro sitio no hay No, no, no es por aquí Vale, bien, no hemos equivocado Tenemos que echar marcha atrás Porque hay que salir Efectivamente, no hay carretera Hay que salir por mitad de la arena de la playa Hay un punto de control por aquí cerca Sí, es el que no Es que es jodido de quitar Sí, que no has podido ganar y hacerlo Es verdad, tío Voy a ir para allá todo el camión Eres una mierda, eh Eres una mierda Pero mira, es que es chungo porque Llegar arriba Sí, sí, es muy difícil Pero claro, al llegar arriba con el camión este No puedo girar Tenía detrás un tronco A la derecha Digo, meh Yo tuve que hacer alpinismo ni pollas para conseguirlo Voy a intentar con el camión ahora bien Porque aquí está más dañado el tiburillo Eh, tirad marcha atrás, si podéis Sí, pero yo tengo que llenar Sí Pero si consigo yo Espera, eh, me voy a quitar No, no, canario Espérate, espérate ¿Estás ustedes ahí? Sí, estamos aquí Pero tenemos que salir marcha atrás Adelante no hay un llano Es que es que es una cuesta bastante empinada Porque tengo que Mira, mira Voy a ver si puedo No, no, no Quédate tú por ahí Ya está, ya está Espera Ah, vale, vale Ok, perfecto Gracias Hostia, madre mía Pero cómo ha subido ahí No lo sé Sí, pues como caigas la lías Ya Voy a dar la vuelta No sé si tirarme por aquí Yo creo que sí Hostia, hostia, hostia Ya verás para dar la vuelta aquí, eh Me cago en la puta al árbol Y van de ir a vuelta ahí también No sé Tiene que salir de ahí Ya, pues que si voy para atrás os voy a vosotros No, espera, 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 espera Tienes que hacer lo mismo que yo, mira Lo ves, ¿no? A ver Tú ves Y tú dejas caer hacia este lado Ah Vale A ver, espera Voy a intentar salir, eh Me cago en la puta Vale, ya Vale, yo Yo ya estoy A ver, estaré Espérame aquí, aquí Rete Hostia Hostia, que vuelco Mira, ¿veis dónde estoy en el mapa? Baja de espacio Espera, eh, Dani Sí, sí Sí, sí No hay prisa Hostia Algo, eh Ya, vete girando ya, tónde Me voy a echar para adelante Tú no llegaste aquí, ¿no, Dani? Yo en el single, sí No, no, digo que ahora No, eh, no llegaste a asomarte Ah, no, no Tanto como vosotros, no Vale, ahora cuando llegue aquí arriba Ya miro el mapa A ver dónde estás Eh, ¿podéis hacerlo a lo bruto Como lo he hecho yo? Sí O echar un poquito más marcha atrás Y por dónde te colaste Es para ahí, tío ¿Bajaste? ¿Por dónde bajaste? Justo en la curva Sí, justo donde la curva Pasa que es una pendiente Un poquito Ah, encima de atrás Ya sienta más Un poquito empinada Vale Podéis bajar por ahí O seguir un poquito el caminito Y donde encontréis una curva Una curva, digo yo Una cuesta menos empinada Eh, tirar por ahí Voy a bajar por ahí ¿Dónde has bajado tú? Justo aquí donde la curva Me tiro por ahí Sí Eh, ve despacito, eh Ay, qué pena que no te veo, tío Si no lo grababa Estoy haciendo una bajada Me estoy comiendo todas las piedras A ver, a ver, a ver Cuidado porque aquí puedo volcar, eh Sí, sí Ten cuidado Yo me viene el tender empujándome Me cago en la puta No, 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 no Mira, mira Ahí os veo Hostia Todo un máquina, sí señor Vale, ya estoy En la playa No voy a acercar mucho al agua No voy a hacer que me hunda Dios Tengo una piedra debajo Entre las dos ruedas de adelante De arriba a abajo ¿Veis allí la lua a la derecha? Sí Esa es Ahí está la entrega Y ahora Claro, lo que pasa es que Al no estar el punto de control Desbloqueado Ahora hay que salirse por No hay carretera Hay que salirse por un sitio Que veamos aún claro ¿Tú, canario, bajaste? No ¿Y si nos salimos aquí a la izquierda? Que parece que hay una Ah, está subiendo Claro, verde O no O es más adelante Es que no sé si por aquí había uno, me parece Yo te voy a echar un vistacillo Mira, por aquí Claro, lo que pasa es que vosotros tenéis los camiones más grandes Bueno, tú tira por ahí que ya Buscamos la vida Antes de descargar hay que quitar los puntos de control Lo que era nuevo, ¿no? El difícil y el que está al lado de la cerrería O sea, del objetivo Yo puedo, si queréis, descargar mi tronco E ir a por el punto difícil A ver si pudiera O si puede, canario Pues aquí Nada, bien, hay gente aquí medio A ver cómo pasamos tú y yo por aquí, Tander, ¿eh? Ya te digo ¿Dónde estás, canario? Hombre, vuestro camión Es un bicho Lo mismo podéis ir un poco a lo bruto Y tirar árboles pequeños abajo Voy a hacer maniobras A ver Ahí estamos Vale, ahora no sé si hay que ir por ahí Vamos a ver Por el camino, ¿no? Claro, hay un camino aquí marcado No sé si Eso lleva al Al punto de entrega Creo que sí Vamos a jugar dos lados Yo lo voy a ir haciendo Y ahora Ahora os digo Pues si, yo estoy pegado a ti Ah, vale, ya me has pillado Sí, sí, por aquí es Creo que sí Joder, menudas curvas, tío Yo voy a tener que hacer maniobras Y Tander igual detrás de mí Estoy titulándome con el volante Madre mía, chaval Joder, joder Lo veo Ya por dónde has pasado Con el agua, ¿no? Sí, sí Vale, ya te veo Vale, ya está aquí Aquí está el punto de control también Vale, entonces nos queda un punto de control solo Y entregar los tres remolques, ¿no? No, los tres no ¿Cuántos puntos son? Cuatro Yo he descargado ya dos puntos Dos Que son los que tiene Esto Si entregas tú Ya se acaba Ah, pues entonces Voy a aguantar aquí un poco A ver si desbloqueamos eso, ¿no? Sí, pero a ver si Puede aquí, a ver si No, pero el mío son cuatro Y dos de Dani Seis Pero ¿cuántos son? Ocho en total Son ocho Uno 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 tendría que esperarse Sí, sí Pero uno tendría que esperarse Pero pues entrego yo Y luego entregas tú Vale Madre mía Qué máquina Esta hemos hecho Y cómo hago para entregar Avanzado, ¿no? Sí, te pone ahí Te pone ya Y te pone a descargar En cuanto te pares Te pone a descargar Bien, hermano Pues a mí no me pone nada Sí, ponte en el rectángulo ese blanco Se te pondrá rojo Te frena, te para Y te pone a descargar Ah, vale Joder, es que estaba constelado No lo veía Descargar Ah, qué Bueno Vale, Canary Ya ha desbloqueado eso, ¿no? Sí Ahí tu polla Pues ya está ya Thunder Queda lo tuyo Y punto Tío, me ha costado, tío Espera que me Que me ponga En posición aquí Ahí Al lado de este De canarios Es un máquina Sangre, sudor y lágrimas Vale Mira Ya puedes entregar Vale Bueno, pues al final Hemos desbloqueado todo el mapa, ¿no? Sí, sí Increíble Cojonudo Bueno Allá vamos Vamos a ver Cómo entrega La última Thunder A ver A ver Aquí está, ¿eh? Preparados ¿Listos? Ya ¡Vamos! Cooperación en el volcán Sí, sí, señor 318 litros ¡Au! Objetivos complicados Tiempo de juego Dos horas Dios Dos horas cero minutos Justas Oye, tío, somos unos putos máquinas Sí, señor No ha faltado un camión, ¿no? No 6, 6, 2, 2, 5, 5 Es bueno a mí Sí, sí A mí me pone 5 de 6 Algunos se me ha pasado También el desbloqueado es 6 de 6 Ah, claro, porque estaba al lado aquí el combustible Están de recorrer a 7 kilómetros Ah, vale, vale Sí, 6, 0 7,42 kilómetros he recorrido yo Yo 6, 0, 9 Claro, como no fui a cerradero Yo 6, 93 7, 37 Y eso que no entretuvimos intentando hacerlo yo manualmente Si no, en menos de dos horas Pues tenemos que intentar completar nosotros, ¿o qué? Vaya, la que da, pero hacemos en 20 minutos Sí, sí, esto hay que ir haciendo todos los mapas Ya, pero es complicado, ¿eh, cabrón? Sí, sí Bueno, mola, estuvo de puta madre, sí, señor Todas las hojas a punto, este Bueno, pues ya está Una pena, ¿eh? Yo tengo ganas de más Tiene el subidón, la adrenalina a tope Yo, yo nunca Si te digo la verdad Yo nunca En este juego Nunca había traído un Yo solo Nunca fui capaz de traer un camión Hasta aquí Y entregar un Ni uno Yo siempre volcaba por ahí Yo al principio también Yo creo que he completado dos mapas Me parece Yo creo que con este son tres Pero dos con ustedes Porque Yo con este Tres también Pero dos yo solo Sí, yo he sido solo Este el primero en cooperativo Brutal Ahora voy a subir las dos capturas que he hecho Que vais a flipar Sí, sí, yo también Bueno, una es la de La que os dije Ponedlos ahí y os saqué una foto, ¿eh? Sí, 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 sí